Presidenta del Consejo Deliberante, quien es mujer, y que cada vez que hace uso de la palabra en el seno del Deliberante Bolsonés, explica esto, que ella es una mujer. Y muchas veces la hemos escuchado con énfasis, a veces uno piensa, Adriana está enojada. Adriana le pone énfasis a lo que dice, le pone sangre, y muchas veces no se entiende mucho el concepto cuando dice, soy víctima de una situación de violencia. Y anoche escuchaba a la senadora García Larraburu, y entendí el concepto, Adriana, porque la senadora decía, la forma que eligieron los grupos feministas de comunicarse conmigo fue violento. Y esto me ha hecho tomar una postura. Primero, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Ha pasado algo similar con usted? No, no. En realidad, bueno, un tema que ha tomado los legisladores nacionales, son legisladores nacionales que estaban sentados en una banca, donde ellos tenían que definir las políticas públicas referente a una demanda que esta sociedad actual está también planteando. Grupos fundamentalistas, muchos, con métodos que yo tampoco no comparto, en cuanto a la violencia, pero bueno, los senadores libremente pudieron tomar su decisión respecto a lo que creo. Muchas veces, uno en la decisión que uno toma, también pone sus convicciones, su moral, su ética, y lo que escucha, ¿no? Lo que escucha, lo que lee y demás, para tomar una decisión en el voto. Cuando uno piensa en una política pública a nivel nacional y demás, de un tema tan delicado, porque tiene que ver con la vida de las personas, ¿quién no va a estar a favor de la vida? Todos estamos a favor de la vida. El tema es buscar las herramientas necesarias, y el Estado se tiene que poner a la altura de las circunstancias. ¿Era el momento del debate? No sé, pero se abrió el juego, y yo, como mujer, digo, qué bueno que se haya podido debatir. Entonces, esa es mi reflexión. Digo, están las que lucharon, los grupos que lucharon por los celestes o los verdes. Realmente, uno tiene que decir, nosotros en este lugar que estamos, traspasar eso y ver que también hay una necesidad, cuando se plantea un tema, es porque hay una necesidad. ¿De dónde surge? De la misma sociedad. Y entonces, el Estado es el que tiene que regular justamente la vida de esas mujeres. En este caso, tiene que ver con los temas de salud, tiene que ver con lo que pasa en nuestros vecinos, en las mujeres que sabemos que existen. Yo vivo en una provincia donde somos vanguardistas realmente de este tema. Y realmente, como rionegrina, me siento muy orgullosa, porque tenemos una ley que se trabajó, empezó en el 2002, y se refrendó después con un decreto, que habla de los abortos no punibles. Y realmente, bueno, en el sector salud de Río Negro, nosotros estamos, digamos, distinto a otras provincias, ¿no? No solo con el aborto no punible, que es considerado en situaciones especiales, que se han dado casos de aborto. Pero acá los sí. Pero también en otras leyes como la educación sexual, como la integración, como colocar a disposición en salas, en centros comunitarios, en hospitales, el acceso a preservativos, que también es parte de la educación, de hablar de una educación sexual integral, forma parte de un todo. Pero queda esta efervescencia que se ha generado, que inclusive lo observamos en las redes sociales ayer a través del noticio. No puede ser. La intolerancia. No, nosotros tenemos... Yo no comparto... De los delgados, Adriana. Sí, no, yo no comparto eso. Yo lo que creo, que hay muchas mujeres, que por ejemplo, de los pañuelos celestes, que tal vez, o sea, se manifiestan, o no se manifiestan, o están en su casa escuchando. Yo también observé, estuve mirando, estuve leyendo, me estuve informando, porque pertenezco, soy mujer, tengo una edad, tengo hijas, tengo una hija que ella sí es feminista, pero ella defiende los derechos de las mujeres como yo también, pero de otra generación. Entonces, lo que tenemos que ser tolerantes, los temas se pusieron en debate, y esta es la democracia. Entonces, el tema, cuando viene de la demanda de la sociedad, ¿cómo se formula una ley? Con las demandas que también trae la sociedad. En una sociedad del siglo XXI, donde las mujeres han logrado un montón de derechos, desde el inicio del voto, a todos los derechos que tenemos, y que los grupos, estos grupos de organizaciones también sociales, que tal vez con su lucha, con su voz, con su rebeldía muchas veces, bueno, han ido consiguiendo derechos también. Y estamos, nosotras, las mujeres más adultas, que también yo me pienso, ¿cómo es la sociedad de hoy? Y la sociedad de hoy, tal vez está necesitando otras cuestiones, que los legisladores tendrán que trabajar, como nosotros trabajar acá también, en cuestiones que van trabajando en las demandas que existe, o que exige esta sociedad. ¿Las demandas emergentes? Y las demandas, no, y las demandas con un tema tan delicado, porque yo considero algo, y lo tengo que decir, yo como mujer tengo derechos sobre mi cuerpo, yo decido sobre mi cuerpo también. Entonces, después está la voluntad, ante la circunstancia, ante lo que pase, ante la decisión y demás, ante la conciencia y demás, pero también el Estado tiene que permitirme ser libre, también en ese sentido de la decisión, en este tema que tenemos de debate, pero por supuesto que tiene que ir acompañado también con políticas claras, de como vos recién decías, de la salud y demás. Así que yo, por ejemplo, vi una foto, que no sé de dónde salió en las redes, que habían dos chicas, de pañuelo verde y de pañuelo celeste, agarradas las dos de la mano y caminando. Esa sería la idea. ¿Cómo se llega a eso? Porque cuando tenés... No ser fanático, yo creo que no hay que ser fanáticos, porque uno puede ir por escuchando, acá en este Consejo Liberante hay distintas opiniones, somos un montón de mujeres, hay mujeres embarazadas, hay mujeres jóvenes, hay mujeres grandes, y cada una tiene una idea. Yo tengo también un pensamiento respecto a este tema, pero yo lo que digo también puede hacia afuera causar una opinión respecto a esto. Yo lo que digo es que las sociedades evolucionan, los políticos y los que fomentan la política pública tienen que estar también a la altura de las circunstancias. Tal vez ese debate en este momento no fue, digamos, oportuno, como muchos dicen, pero el debate está, y está en la calle, y está en cualquier lugar donde nosotros estamos, y antes tal vez no se hablaba. Bueno, uno dice la clandestinidad, y existe, y lo sabemos. La clandestinidad que no se quiere ver. Que no se quiere ver. Pero en Río Negro nosotros, yo tengo que volver a decir, Río Negro fue vanguardista en este tema. Si yo miraba el mapa de la provincia de Río Negro, lo decía la senadora Odarda, lo dijo la senadora, la Raburo también. Nosotros en Río Negro vamos de avanzada con una política de salud, de avanzada. Entonces, faltarán muchas cosas, por supuesto, pero creo que tanto de un lado como del otro tenemos que ser respetuosos, tenemos que entender y escuchar al otro, escucharlo, pero no agresivos, porque esa agresividad... ¿No es eso que es escucharse? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, acá en el Bolsón, está bien, se puede reclamar, salen los pañuelos celestes, los pañuelos verdes, reclamar, porque para eso vivimos en una democracia. Está perfecto, está perfecto, está perfecto, pero ya después... Adriana, cuando se empiezan a pintar edificios... No, yo no comparto. Pero en contrapartida, desde la otra parte de la grieta, se empieza a ofrecer, hay que pegarle un tiro en la cabeza, HDP... O llamar asesino también. Son los dos grupos... Claro, o llamar asesino aquel que piensa por ahí distinto. Es duro, es un tema muy delicado, porque tiene que ver con la vida, entonces tiene que ver con las decisiones personales de cada mujer. Yo, por ejemplo, creo que la... Uno... Ustedes todos lo saben, a mí me ha tocado transitar por este Consejo Liberante, temas también delicados, que tenían que ver con otros temas, pero también relacionados a la mujer. Y yo le quiero decir a todas las mujeres, a esas chicas que tal vez me ven a mí distinta, yo también lucho por los derechos de ellas, lucho por los derechos de nosotras, los derechos... Yo tengo una hija que charlo muchísimo con ella, donde también me hace pensar y reflexionar, que es psicóloga, que sobre, bueno, los nuevos modelos de sociedad. Y son ellos, esos generadores de opinión también, que van a ir cambiando paradigmas. Van a ir cambiando paradigmas. El tema es que algunos estamos más preparados, otros menos preparados, otros nos inunda lo más religioso, nuestra moral, nuestra ética. Pero ¿quién puede juzgar al otro? Eso es lo que tenemos que ver, porque todos somos seres humanos en esta tierra. Que, bueno, entró en debate, el debate ya se cerró, seguramente el Senado buscará otras herramientas de políticas públicas respecto a la salud, o se debatirá el año que viene. ¿O reformularon? Porque no lo reformularon, no hicieron dictamen para reformularlo cuando algunos, yo lo escuché, algunos legisladores lo habían planteado. Entonces, pero lo bueno, yo lo que rescato de lo bueno de todo esto, es que se pudo debatir, porque el tema estaba escondido. Y eso, al poderse debatir, y que cada uno opine y se sienta, pero no comparto y repudio de cualquiera de los dos lados, las agresiones verbales, ponernos en un lugar de crítica y de dedo al otro, diciendo, vos por pensar eso sos un asesino, o vos por pensar eso contra la iglesia y demás, porque no nos sirve, así no vamos a construir. Lo que nosotros tenemos que ayudar a que esa famosa división, o grieta, como quieren llamar, no ocurra. Pero yo creo que como mujer, tengo que decir, yo tengo derechos sobre mi cuerpo, y tengo decisión sobre mi cuerpo. Adriana, como mujer. Yo como mujer. Y como legisladora de la localidad, porque de hecho lo es, es la presidenta del Consejo Deliberante, que legisla las normas de convivencia del Bolsón. Y regula. ¿Qué opinión le merecen los dos votos de abstención? Me parece una falta de compromiso total. Porque uno, cuando está en estos lugares, tiene que jugársela por lo que cree. Yo antes de... Siempre pensaba, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice la palabra aborto. ¿Aborto? ¿Qué causa? Causa una sensación de decir aborto, y quitar la vida. En cambio de decir interrupción del embarazo. Es distinto como suena también. Entonces tenemos que ir amigándonos con eso, de las palabras, y de ver que realmente como mujer también nos pasan cosas. Nos tenemos que cuidar. Nosotras nos tenemos que cuidar con los anticonceptivos, con las... Tenemos hormona, con el DIU, con el... Con toda la... Y lo tengo que decir así francamente. Yo estoy diciéndolo francamente. Y espero que los que no piensen como yo también me respeten. Somos mujeres, nos pasan cosas. Entonces, muchas veces las decisiones las tenemos que tomar nosotros en soledad. Muchas veces. O con nuestra pareja, o hay chicas que quedaron solas. Entonces es un tema muy delicado, que creo... Yo respeto a todos. Pero no se puede ser tibio. No, no se puede. A mí me parece que no se puede ser tibio, en el sentido de que cuando uno esté sentado, por ejemplo, si a mí me tocara debatir un tema como este, yo estaría... Bueno, cada uno tendría su posición. Y a mí lo que más me gustó es que ningún bloque votó igual. Cada uno votó con su... Yo lo miré hasta que cerró. Porque la verdad que me interesan, me gustan los temas que pasan en nuestra sociedad. Creo que, que bueno, hoy hay que seguir trabajando y hay que seguir trabajando en políticas públicas que ayuden a regular la vida de la sociedad también. Entonces, yo como mujer, yo tengo apertura. Apertura de pensamiento. No tengo una apertura cerrada. Yo escucho, valoro, no me cierro. Lo que no hay que hacer es ser tan fanático en las posiciones. Porque así este país no va a ir adelante. Si vos pensás de una manera, te atacan. Vos vas a una... Hablas de política. Con una posición te atacan porque pensás distinto. ¿Por qué? Nosotros somos los propios, que los ciudadanos somos los que vamos construyendo la sociedad. Entonces, seamos permeables en el sentido de decir, no comparto la violencia, no comparto que se pinten los puentes, no comparto que se pinten los edificios públicos, no comparto que hayan hecho eso con la iglesia, no lo comparto, nunca lo voy a compartir, siempre lo voy a repudiar. Pero también creo en que también hay que respetar a los que piensan distintos de una manera o de otra manera. Sin violencia, sin violencia verbal por pensar distinto. En mi casa también tuvimos discusiones con mi marido, con mis hijos y demás. Y eso está bueno porque es una sociedad que va madurando. Aunque el tema es tan difícil. ¿Cómo se debate en la casa de Adriana del Agua? Uso la campanita y te dice, no te sudo la palabra. Yo con mi marido tengo también mis diferencias. Pero lo que digo, yo cumplí 60 años y entonces digo, ¿cómo fue evolucionando la sociedad con derechos? Y antes, cuando vos estudiabas, estaba el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, los derechos básicos. Hoy, ¿cómo está planteada la sociedad? ¿El derecho a la vida? Claro, el derecho a la vida es un derecho básico, el derecho económico, después el derecho a lo que se votó, el matrimonio igualitario, compartamos, no compartamos, pero se votó porque había una necesidad. Después, tantos derechos se han conseguido. Y las mujeres están luchando por esos derechos. Y las generaciones más jóvenes, más jóvenes, las generaciones de jóvenes que realmente ven la vida distinto que nosotros. Y la proyección es distinta. Entonces, en ese gran, digamos, movimiento que tiene la sociedad, es donde el político se tiene que ir ubicando y buscando lo mejor para la mayoría. Adriana, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por permitirme también decir lo mío. Y yo lo único que pido que respeto a la opinión del otro, sin agresiones, y sobre todo que cuidemos lo que es de todos, que son los edificios públicos. Estamos poniendo el pueblo lindo. Entonces, y ese pueblo lindo no es para ni el Grupo Celeste ni el Grupo Verde, es para todos los vecinos del Bolsón. Gracias. Gracias.